Gloria a Dios, quiero concluir el tema que arranqué la semana pasada, comencé un tema que titulé Cambiaré mi tristeza y hablamos de un hombre llamado Javes, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levanten la mano, ok, voy a hacerle una recapitulación corta de lo que hablamos la semana pasada Vimos a un hombre llamado Javes, cuyo nombre significa dolor, dolor Y dice en primera de crónicas capítulo 4 versos 9 y 10 Que su madre le nombró Javes porque lo había concebido en dolor Y hablábamos la semana pasada mis amados, que todos nosotros tenemos una historia Todos nosotros tenemos una procedencia y que no podemos dejar que nuestro pasado Por triste, por interrumpido, por lamentable, que haya tenido episodios, capítulos, incidentes Que nos han marcado a lo largo de nuestra vida No podemos permitir que nuestro pasado defina nuestro presente y mucho menos nuestro futuro ¿Cuántos están conmigo? No podemos permitir que los capítulos de ayer sigan definiendo quién yo soy hoy Y hablábamos, ¿no? De que hay cosas que nos han marcado Pero que no importaban el dolor que nos caracterizó ayer Necesitamos permitirle a Dios que cambie nuestro presente dolor por su bien El dolor, la pena, la vergüenza, el lamento del ayer Son estampas del reino de las tinieblas De una humanidad frágil, de una naturaleza caída Pero que cuando venimos al Señor podemos sacudirnos del ayer Y comenzar a caminar un hoy y un mañana de la mano de Dios Decíamos como el salmista en el capítulo 30, verso 11 de Salmos Que Él ha cambiado mi lamento en baile Que ha desatado mi cilicio y me ha ceñido de alegría Esa tiene que ser, hermanos, el testimonio que nosotros podamos dar en el día a día Que Él ha cambiado mi lamento en baile Y si preguntásemos, ¿no? Y nos tomaría una semana entera Que cada quien nos pudiera una capsulita de ¿Cuáles son los tropiezos de tu ayer? ¿Cuáles fueron los pasos en falso tuyo del ayer? ¿Cuáles fueron las semillas que sembraste ayer Que luego dieron un fruto que tú no deseaste Pero fue el fruto de la semilla que sembraste Por tu ignorancia de Dios Por estar viviendo de espaldas a Dios Por lo que fuese, ¿no? Tu pasado, hermanos Tienes la oportunidad hoy de pasar de un lamento A una danza, hermanos A un regocijo, ¿no? A realmente un motivo de alegría Desatar tu cilicio, tu luto ¿No? Y que te puedas vestir de alegría Y quiero ver Como decíamos la semana pasada Son a veces los momentos de lamento Los momentos de tristeza, de dolor Que dan paso a un mejor mañana Decíamos y citábamos al salmista En el Salmo 119, verso 71 Donde el salmista decía El sufrimiento me hizo bien Porque me enseñó a prestar atención A tus decretos ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso a nosotros, hermanos? Donde el sinsabor que pasamos El mal momento que pasamos Al final de la jornada Nos desprendemos y nos distanciamos De ese lapso de tiempo lamentable Penoso, oscuro, gris Con un sinnúmero de enseñanzas Con una mayor revelación De quien Dios es en nuestras vidas De lo que Dios quiere hacer En mí, a través de mí Y uno puede ciertamente ver algo De lo que el Espíritu Santo Inspiraba a Pablo a decir a los romanos De que para los que aman a Dios Todo obra para bien Eso no quiere decir Que uno mete la pata Y yo sé que el Señor De una manera va a tornar Esto en algo bueno A pesar de ti, mi amado A pesar de tu torpeza De mi torpeza Dios es Dios Y es capaz de Turn around anything That may be upon us O sea, Él es capaz De darle un giro De virar Cualquier cosa que esté aconteciendo A nuestro alrededor Por eso, mis amados Decíamos No que necesitamos Pedirle al Señor Que cambie Nuestra línea De narrativa Del ayer Y nos permite Escribir un nuevo capítulo Siempre decimos Yo sé que es un clásico Yo mismo lo he posteado En algunos años Para el primero de enero Siempre se dice Hoy es el primer día De los próximos 365, 4 días Los próximos 364 días De este año Bueno O sea, tomando en cuenta Que el primero de enero O sea Donde vamos a tener La oportunidad De hilar ¿No? Y de escribir Una historia Y decimos Hoy es la primera hoja De esa historia Escríbela bien Siembra bien Toma decisiones Sabias Tomando a Dios En cuenta Hermanos No hay que esperar El primero de enero Para darle vuelta A la página No importa En qué día Este tu calendario No a principio De año A mitad De año A final De año Buena hora Buen momento Para tú decirle Al Señor Señor Quiero darle giro A la página De mi vida Quiero hablar De esta oración Si van conmigo A primera de crónicas Capítulo 4 No sé si sigue En pantalla Ahí de la semana Pasada Primera No Primera de crónicas 4 versículo 10 Dice lo siguiente Primera de crónicas 4 Versículo 10 Cuando lo tengan Digan amén Dice E invocó Jabez Al Dios De Israel Diciendo Oh si me dieras Bendición Y ensancharas Mi territorio Y si tu mano Estuviera Conmigo Y me libraras Del mal Para que no Me dañe Entonces Cierra Diciendo Y le otorgó Dios Lo que pidió Cuatro peticiones Tuvo Jabez En esta oración Bendíceme Ensancha Mi territorio Que tu mano Este conmigo Y líbrame Del mal De modo tal Que no me Que no me dañe El salmo 37 Versículo 4 Dice Deléitate En el Señor Y el concederá Los deseos De tu corazón Otra versión Dice El concederá Las peticiones De tu corazón Y yo pregunto De que consisten Tus peticiones Hoy día De que consisten Tus peticiones Tus deseos Porque yo leo Esta oración De Jabez Y evidentemente Alguien pudiera decir Bastante egoísta Que parecería ser Esa oración Porque cuando uno Lo lee No Dice Si me Y después De mi territorio Estuviera conmigo Me libraras Para que no Me dañe O sea Todo es En base A la persona Pero No es una oración Hermanos Egoísta En contenido Porque a veces Nosotros solamente Queremos pedir Cosas Banales Por eso dice La palabra De Dios Que a veces Pedimos Y no recibimos Porque pedimos Mal Pero cuan importante Es cuando nosotros Sabemos pedir De modo conveniente Como Como lo supo Hacer Jabez Que en estos Cuatro enunciados Y estas cuatro Peticiones Envuelve una sombrilla Hermanos Del favor De Dios Para con su vida Que claro Que pudiera incluir Estabilidad Económica Y una oportunidad De empleo Y un matrimonio Estable Y todas las cosas Que uno Usualmente pide Y que no está malo Pedir Porque entiéndase Ninguna de esas Peticiones En sí Son malas Pero cuando uno Es capaz Hermanos De entender Que el favor De Dios Sobre todo De carácter espiritual Es mayor Que cualquier otra Petición Que yo pudiese tener Es como cuando El apóstol Juan Le escribe En tercera de Juan Y le dice A Gallo Deseo que Que tú prosperes En todas las cosas Todas las cosas Significa Todas las cosas Que prosperes En todas las cosas Así como prospera Tu alma Hermanos Definitivamente La prosperidad De nuestra alma Antecede Todas las cosas La prosperidad De nuestra alma De nuestro espíritu Antecede El favor De Dios En todas las áreas Donde Dios Te quiere bendecir Te quiere bendecir Es como El capítulo De Mateo De la ansiedad De que por nada Estéis afanosos De que Que comeré Y que vestiré Y que techo Esas cosas Esas cosas Son importantes Y Dios Las reconoce Como importantes Y te las quiere conceder Te las quiere facilitar Pero Buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas las demás Cosas O sea Todo Propérez Todas las cosas Todas las demás cosas Os vendrán Como añadidura Como una capita Como un plus ¿No? Entonces hermanos Vemos aquí Que el salmista Decía Deleítate En el Señor Y el va a conceder Las peticiones De tu corazón Yo no puedo Más que pensar Hermanos Que a veces El favor De Dios Está condicionado Hermanos Está condicionado A donde se encuentre Tu corazón Cuando vivimos Vidas Que no tiene A Dios En su radar Cuando vivimos Vidas Que solamente Estoy yo No como el caballo Con la cabeza Para abajo Trillando el terreno Buscando lo mío Ligando lo mío Procurando lo mío Y bueno Y si sobra Tiempo Y si sobra Lo que sea Pues a Dios Le doy algo Hermanos Cuando nosotros Nos ponemos Para Dios Es un gran Punto de partida Deleítate En el Señor Él va a conceder Las peticiones De tu corazón De tu corazón Tome como Tome como punto de partida Su gran corazón Su gran bondad Te bendice Te bendice Quizás no pudiendo Y en el caso De Dios Él puede Se esfuerza Por bendecirte Como nosotros Los padres Hermanos Que cuántos De nosotros Fuimos Niños y jóvenes Y en su momento Y en su momento Nosotros nos frustrábamos Con nuestros padres Porque nunca nos dieron La bicicleta Que queríamos Nunca nos compraron La muñeca Que queríamos Pero quizás Algo nos dieron Y si no nos dieron Fuimos incapaces En su momento De entender Con el gran sacrificio Con que se esforzaron Por darnos algo Por no dejarnos Irnos en blanco Hermanos Pero hoy en día Uno mira atrás Y uno dice Wow Mi papá vivía fajado Mi mamá Vivía fajado Mi mamá Mi papá Se sacó comida De la boca Ahora recuerdo Que las lágrimas No era porque Estaba pelando La cebolla En la casa Sino porque Porque ahora puedo ver Que fueron momentos De frustración Momentos donde Se sentía impotente De querer Y no poder ¿Cuántos están conmigo? Quizás es el caso tuyo No nos hallaban Los padres Quizás es el caso tuyo Donde tú quisieses Lo que más tú quisieses Es poder Alar tu mano Al bolsillo Y complacer Y bendecir A tu hijo A tu esposo A tu esposa A un hermano A tus padres A alguien Y te sientes Que no tienes ¿Con qué bendecirlo? Dios No es así Porque Dios Porque Dios Es rico Hermanos Rico En todo tipo De provisión Él Él Dice la palabra Que él es dueño Del oro Y de la plata Incluyendo El que usted Tiene colgado En su cuello Y en los aretes Y en el guillo Ese oro También le pertenece Él es dueño De todo el oro Y toda la plata Que puede haber En el oro Descubierto Y refinado O crudo Y enterrado Por ahí Hermanos Dios es dueño De él Entonces Dios Tiene recursos En abundancia Y tiene voluntad Favorable Para contigo En abundancia No le quepa La menor duda Oh si me bendijeres No Dios Siempre está presto Para bendecirte Dios Quiere bendecirte Uno lo ve Desde Desde early on Desde la narrativa Del génesis Génesis capítulo 1 Voy a leer varios versículos En esta mañana Así que si quieren Pueden anotar Los que quieren luego Rebuscar Génesis 1 28 Dice lo siguiente Luego Dios Los bendijo Con las siguientes Palabras Sean fructíferos Y multiplíquense Llenen la tierra Y gobiernen Sobre ella Reinen Sobre los peces Del mar Las aves Del cielo Y todos los animales Que corren Por el suelo Desde muy temprano Uno ve a Dios Bendiciéndonos Hermanos Deseándonos Que seamos Personas Fructíferas Que seamos Capaces De multiplicar Lo que Él ha puesto En nuestras vidas ¿Cuántos dicen Amén? Dile al que está A tu lado Dios te bendice Para que seas Fructífero Dios te bendice Para que seas Fructífero Cuando nosotros Hermanos Nos alineamos Con Dios Cuando nosotros Estamos Consagrados A Dios Contamos Con el favor De papá Contamos Con la gracia Del padre Es como Cuando Aquella ocasión Que Jesús Estaba Ante aquel Gran público Y se hacía Tarde Y los discípulos Preocupados De que vamos A despachar A esta gente Para que puedan Llegar Aunque sea ya tarde Lleguen a su casa Y puedan cenar Porque estamos aquí En el middle of nowhere No en un lugar Desierto Donde el colmado Ya cerró Y donde no hay Donde comprar Pan Ni nada Despachémosle Para que vayan A comer Porque tienen que estar Muertos de hambre Porque hemos estado Aquí al sol El día entero Escuchando las palabras Del maestro Y conocemos la historia De como Jesús Como Jesús Le dice Alimentenlos Ustedes Y dice que era Para probarlos Y ellos lo toman Como a chiste Pero señor O sea Que gracioso De tu parte Y como nosotros No tenemos nada Pero por acá Hay un muchachón Que tiene Una lonchera Por ahí mal puesta De Capitán América De hecho ese paso Una loncherita Que lo que tiene Son unos peces Y unos panes Y conocemos La historia El joven Puso Lo poco Que tenía En las manos Del maestro Y como solo El maestro Lo sabe hacer Multiplicó Lo poco Y lo convirtió En mucho Cuantos dicen Amén Dice Marcos 6.41 Jesús Tomó Los cinco panes Y los dos Pescados Y miró Al cielo Y los bendijo Porque cuando El Señor Bendice Él multiplica Hermanos Cuando el Señor Bendice Nuestras vidas Si tienes uno Vas a tener dos Si tienes dos Vas a tener cuatro Si tienes cuatro Vas a tener ocho Porque es La bendición Exponencial Del maestro Donde Tómalo Poco Y nos Suma más Cuantos Lo entienden Y lo creen Es como Leemos en Proverbios Capítulo 10 Verso 22 Leo de la Reina Valera Proverbios 10 22 Dice La bendición Del Señor Es la que Enriquece La bendición Del Señor Es la que Enriquece Y no Añade Tristeza Con ella Hermanos La provisión Que proviene De Dios Siempre Llega Tiempo La bendición Que es de Dios Siempre es Más Que suficiente La bendición Que viene De Dios Siempre Es abundante Y hasta Sobra Hermanos No fue lo que Pasó con aquella Multiplicación De esos panes Y esos peces Que no solamente Fueron todos Saciados Cinco mil Hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Se les mete Lápiz A esta A esta apreciación De público Y se dice Fácil Estamos hablando De un público De diez mil Personas Hermanos Y a ese público Se les dio Pan y pescado Por ojo Boca y nariz Comieron Comieron Se pusieron En fila Dos veces Para comer Fueron saciados Saciados Significa Que no se quedaron Topados ¿No saben De lo que Estoy hablando? O sea Que no fue Dice Bueno Hay una guanta Está ahí Déme comer Una galletita Porque me falta Una hora No hermano Fueron saciados O sea Se eliminó Su hambre Por la abundancia De lo que Dios Proveyó En ese momento Están conmigo Hermanos Y no solamente Que quedaron Saciados Sobró Hermanos Recogieron Doce canastas Hermanos Porque así es El Dios A quien nosotros Servimos Que cuando Nos bendice Nos bendice O sea De una manera Abundante O sea Es como Cuando Cuando nos motiva Para el dar Dice Dad Y se Os Dará Medida Buena Apretada Remesida Rebosante Hermanos Porque ese es el Dios A quien Servimos Que no nos da Tuviste una cucharita De harina Y yo te doy una cucharita De harina No, no, no Es que Es que un saco De 50 libras Siempre es desproporcional Y mucho más abundante Como dice la palabra De lo que pedimos O imaginamos Hermanos Ese es el Dios A quien servimos De modo tal Que tenemos que entender Hermanos Que cuando Decimos Oh Si el Señor Se le Se le cogiese Con quererme Bendecir Hermanos Ese pensamiento Ya está En el corazón De Dios Dios Te quiere Bendecir Quiere Y es lo que uno ve Por doquier En un concepto De antiguo testamento Sobre todo En un concepto De nuevo testamento Hermanos Dios Nos pone A nuestra disposición Sus riquezas En gloria Están conmigo Amados O sea Sus riquezas O sea Su cuenta bancaria No Imagínense Los que éramos jóvenes Y los que teníamos Unos padres Que quizás tenían Una cuenta corriente Interesante Como la tuvo El viejo mío O sea Que interesante Uno de repente Poder tener Acceso A esas riquezas De papá O sea Y uno Poder Tap into that O sea Poderse conectar A eso Y Dios Nos lo pone A nuestra disposición Nos bendice De acuerdo A sus riquezas En gloria Deuteronomio 30 Si van Conmigo Allí Deuteronomio 30 Verso 9 Y 10 Estoy leyendo De la nueva traducción Viviente Deuteronomio 30 9 y 10 Dice Entonces el Señor Tu Dios Te prosperará En todo Lo que Hagas Porque Dios Nos quiere Bendecir Y cuando hablamos De prosperidad Hermanos No piense solamente En bolsillo Cuando hablamos De prosperidad No piense solamente En lo monetario Prosperidad No es solamente Carro Casa Economía Cuenta No hermanos Prosperidad En sentido General O sea Que tus relaciones Sean prósperas What does that look like O sea Tiene eso que ver Con el bolsillo No Ayuda el bolsillo A las relaciones Pero 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 no tiene que ver Con el bolsillo O sea Si de repente Tú prosperas En tus relaciones Interpersonales Significa Que Dios Te da La gracia Para Para conectarte Con el otro Para entender Y ser entendido Para Corresponder Y ser Correspondido No Para Para caminar Juntos No Como dice El libro De crecer Como andarán Dos Juntos Si no estuviesen De acuerdo Cuando contamos Hermanos Con la prosperidad De Dios No es un tema De dinero Hermanos Que a veces Limitamos la prosperidad De Dios A un tema financiero Es Que la gracia Y el favor De Dios Sonríe Sobre nuestras vidas Para que Todo lo que Tiene que ver Con mi vida Este alineado Con Dios Que cuente Con la gracia Y el buen Desenvolvimiento Que Dios Añade A todo lo que Tiene que ver Con nosotros El Señor Le dijo Te prosperarán Todo lo que hagas Te darán Muchos hijos Una gran cantidad De animales Y hará que tus campos Produzcan cosechas Abundantes Porque el Señor Volverá a deleitarse En ser bondadoso Contigo Como lo fue Con tus antepasados El Señor Tu Dios Se deleitará En ti Entonces oiga La condición Si obedeces Su voz Y cumples Los mandatos Y los decretos Escritos En este libro De instrucción Y si te vuelves Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Una condición Porque La primera parte Es Aleluya En brinco Pentecostal Aleluya O sea No vamos a esperar Y las vacas Y los terrenos Y la finca Y gloria a Dios Y entonces Te señales Y el Señor Se va A volver bondadoso De nuevo Sobre tu vida Si obedeces ¿No? Los decretos Y hay una condición Porque a veces Hermanos Queremos la bendición De Dios Y seguir viviendo Vidas mal agradecidas Queremos El favor Y la provisión De Dios Y seguir Viviendo la vida Sin tomarlo en cuenta Y eso no funciona Así Mis amados Y usted dirá Pero Elon Musk No toma a Dios En cuenta Es verdad Porque Esa es la vida Los hombres Prosperan Aún Sin Dios Pero sabemos El presente Y el fin De ellos O sea Que su mucho Dinero Y los que saben Algo de la De la biografía De Elon Musk Saben los temas Familiares Que tiene Con un hijo Que está Por la borda O sea Todas las penas Que se le suma A una persona Que cuántas veces No escuchamos Del testimonio De gente Muy pudientes Y todo su dinero No le llena Su corazón Todo su dinero No le resuelve Su tema de depresión Su tema matrimonial Su tema de salud Cuánta gente Quisiera Engalar la chequera Y resolver un problema Y ese pedacito De papel Con la firma No hace absolutamente Nada Hermanos Porque Porque el único Que puede traer Paz Y alinearte A los propósitos Del Padre Es Jesús Hermanos Entonces necesitamos Necesitamos Tomar en cuenta Esto de De caminar Deleitándonos En el Señor Deleítate En el Señor Y Él te va A conceder Las peticiones De tu corazón Hay un acondicionamiento Que yo lo veo Es verdad Hay otras partes Donde independientemente Dios puede Bendecirnos Es verdad Pero I cannot But see it O sea Lo veo de tapa a tapa Donde La bendición De Dios Está más Como asegurada Va a decir Presente Cuando nosotros Nos estamos Deleitando En el Señor Cuando nosotros Nos estamos Entregando Consagrando Cada vez más Al Señor Dice el Salmo 23 Ciertamente Tu bondad Y tu amor Inagotable Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa Del Señor Viviré Por siempre Hermanos Esa es la oración De aquel Que camina Con el Señor Ese caminar Con la bondad De Dios Que me hace Sombra Donde quiera Que yo voy Ahí está la bondad De Dios Es fruto De aquel Que pueda Decir Como el verso Uno El Señor Es mi pastor Nada me faltará El Señor Es mi pastor Como dice Otra versión No tengo Falta De nada Porque cuando El Señor Es tu pastor Mis amados Realmente Él lo llena Todo Cuando el Señor Es mi pastor Hermanos O sea I'm good O sea Yo estoy bien No necesito Nada Ni nadie Porque lo tengo Todo en él Por eso dice Efesios 1 3 Toda la alabanza Sea para Dios El Padre De nuestro Señor Jesucristo Quien nos Ha bendecido Con toda clase De bendiciones Espirituales En los lugares Celestiales Porque estamos Unidos A Cristo Yo veo otro Acondicionamiento Ahí No sé si usted Lo ve O sea Porque estamos Unidos A Cristo Es la parte A de ese verso O sea Si no estamos Unidos a Cristo Si no estamos Conectados Con Cristo Si Cristo No es el Rey Señor Salvador De mi vida Si él no es Lo primero En lo que pienso En la mañana Y en lo último Cuando recuesta En la cabeza Hermanos Entiéndase Hermanos Que Que afirmar Que las bendiciones De todo tipo De toda clase De bendiciones Espirituales Que están ahí Al acceso De aquel Que se anote Para ellos De aquel Que se inscriba Para ellos De aquel Que sostenga El perdón Que se encuentra En la cruz Del Calvario Así Y solo así Hermanos Nosotros podemos Decir a boca llena Gracias a Dios Y a su Hijo Jesucristo Que me ha bendecido Con toda clase De bendición espiritual Están conmigo Amados Entonces Es un asunto De tomarte el pulso Hermanos Tómese su pulso Y a ver Donde se encuentra Usted con el Señor Porque Porque si no estamos Unidos al Señor Como decía Juan capítulo 15 Nada Podremos hacer Hagan Amigo O sea Él es La vid Nosotros Los pámpanos O sea Si no estamos Conectados A la vid Si no estamos Conectados Al tronco Somos una rama Apartada Que se va A secar Que nunca Se va A alimentar De la savia De los nutrientes Que va A hacer A florecer Las hojas Y los frutos En las extremidades De la rama O sea Usted es un palo Seco hermanos Pero Pero si usted Está conectado A Cristo Si usted está Unido A Cristo Hermanos De repente Entonces Usted Tiene el potencial De experimentar La prosperidad De Dios La bendición De Dios La provisión De Dios ¿Cuántos dicen Amén? Cerrando este tema Del Ósime Bendijeres El Salmo 73 Versículo 28 Dice el salmista Pero en cuanto A mí El acercarme A Dios Es el bien Esta es una expresión Hermanos Sumamente Rica Hermosa Y crucial Para usted Ser recipiente De la bondad De Dios De la bendición De Dios Poderse Acercar A Dios Pero en cuanto A mí El acercarme A Dios Dígale al que Está a tu lado Tienes que acercarte Más al Señor Tienes que acercarte Más Al Señor ¿Saben por qué? Porque el salmista Dice Que en ese acercamiento A Dios Está tu bien En ese acercamiento A Dios Está tu bien En todos los sentidos Recuerden que esto No es monetario Veramente Que a veces Pensamos que solamente Estamos bien Si estamos en azul Hermanos El bien No consiste Hay gente que está En rojo Y están bien Hay gente que está Detrás de garrotes Carcelarios Y están bien Están conmigo Amados Porque mi bien No depende De algunos factores Que nosotros Clásicamente Hemos catalogado Como lo que determina Si estamos bien O no El acercarte A Dios Mis amados Es el bien Dice ahí mismo El salmista He puesto En Jehová El Señor Mi esperanza Y eso es interesante ¿No? Porque Él es mi bien Aunque Sigue esperando Está conmigo Está conmigo Amados Él es mi bien Aunque Yo siga Guardando Esperanza Porque no Tengo Lo deseado Lo anhelado No sé si está Conmigo Amados O sea Él es mi bien Aunque Todavía No estoy Donde yo Quiero estar Aunque Todavía No le he echado Mano A lo que Quiero Echarle Mano Él es mi bien Amados Acercarnos Al Señor Es Clave Hermanos Y esta fue Una de las primeras Peticiones De Jabez Gracias Señor Si tú Si tú Me bendijeres Si tu bendición Fuese sobre mí Nos quede claro Hermanos Que el Señor Nos quiere bendecir Luego dice Dice Jabez Y ensancharas Mi territorio Y ensancharas Mi territorio A ver como digo esto Yo soy muy creyente Cuando la palabra dice Que cuando uno es fiel Sobre lo poco Sobre lo mucho Él nos va a poner Evidentemente Cuando uno lee Ensancha mi territorio No piense solamente En metros cuadrados De tierra No porque Evidentemente Hay un tema No de De Área geográfica Terreno geográfico El cual me pertenece Que yo puedo delindar Y puedo poner un cerco Y puedo decir Estos metros cuadrados Es la extensión De mi propiedad No Esto me pertenece A mí Yo dispongo Y puedo hacer Con este espacio Lo que se me venga Hermanos El Señor quiere extender Tu territorio Es más Que simplemente Que te sume Una finquita Que tú tanto anhelas Para ir a coger Fresco Los domingos en la tarde No en la mañana Hay que ir a la iglesia En la mañana Y luego en la tarde Van a coger fresco A la finquita Sino hermanos Que ensanchar Mi territorio También tiene que ver Con ensanchar Mi esfera De influencia O sea Yo entiendo Que cuando Que cuando uno Tiene mayor Alcance No solamente Geográfico Sino Que tu voz Tenga mayor peso Que tu Tu testimonio De vida Tenga mayor Peso Que tu persona Que cuando se hable De modesto Sedano What comes to mind O sea Que viene a la mente Del otro Ah ese Un sinvergüenza O ese O ese No una persona Muy seria O sea Que viene a la mente Del otro Porque Porque A veces Nuestra Nuestra área De acción Nuestro campo Nuestro territorio Es pequeño Si pedimos De repente Hermanos Que ensanche Nuestro territorio Estamos diciéndole Al señor Señor Permíteme Tener Un alcance Más Amplio Cuanto Están conmigo Y nosotros Creemos Y eso es lo que Enseñamos En la academia Bíblica En el módulo 3 Adelanto eso Nuestro Nuestro liderazgo Que es Influencia Donde tú Te encuentres Actualmente Dios quiere ampliar Tu territorio Y tu alcance Quiere añadirle Un peso A tu voz A tu testimonio A tu persona De modo tal Que tú tengas Un mayor radio De influencia Sobre los demás Llevarte a crecer A tal punto No que Tu testimonio Y tu voz Pese De por sí Que lo que construyas Con la boca No lo vayas A desbaratar Con los pies Que no vayas A ser una persona Conocida Por un Una Una pereza De procesamiento Mental Que no vayas A ser Conocida Por una persona De palabras Poco Pocopensadas Malpensadas Que no vayas A ser una persona Que cuyas acciones Dejan mucho Que desear Y que no es El ejemplo De vida Que va a inspirar A los demás A quererla Reproducir ¿No te están Conmigo Amados? Entonces Amplía Señor Mi Mi Ensancha Mi territorio ¿No? Amplía Mueve mis Estacas Más largo Para que Mi alcance De influencia Sea mayor Si no eres Fiel en lo poco Mis amados Probablemente No vas a Ser confiado Con lo más Y si alguien Osa darte más Solamente Se va a dar cuenta Que se precipitó En darte más Cuando No habías Dado muestras De que podías Manejar más ¿Está conmigo Amado? Y eso pasa A todo nivel Eso pasa Con los padres Con los hijos ¿Sí o no? Si Si le Presto el carro A un hijo Y le digo Solamente Para que vayas Allí Y de repente Supe Que estuvo En Port St. Lucie ¿Qué te hacía Por Port St. Lucie? Yo pensaba Que resultaba El del rey O sea ¿Entienden? O sea Rompió La confianza Quedamos en algo Le di Un poquito Ahora cuando Quiere ir a Orlando No voy a confiar Que Orlando No se atraviesa Georgia O sea Entonces No me inspira Confianza Pero no solamente Hermano En todas Las dinámicas Nuestras Cuando no somos Fiel en lo poco Difícilmente Se nos pondrá Sobre lo más Porque Porque nuestra Esfera de influencia Hermano Es como Eso se está viendo Ahora a nivel De gobierno Eso pasa Con todos los gobiernos Cuando están buscando Candidatos Para Para puestos O sea Si usted No camina Yo pienso En Hay un caso Muy particular Hoy en día Que el que sabe Sabe Yo digo ¿Cuánta gente No se han dañado Su potencial En su carrera Digamos Política Porque en su momento No supieron Caminar fino Y acumularon Unos testimonios Y pensaron De un modo Hablaron De un modo Hicieron De un modo That now Is coming back To hunting Están conmigo O sea Que ahora Les está sirviendo De espanto Y de estorbo Para que puedan Ser considerados A un puesto Bueno Eso nos pasa A nosotros A todo nivel A nivel del trabajo A nivel de la iglesia A nivel familiar O sea Si usted O sea No camina Fino en la vida Posiblemente Dios No ensanche Su territorio Y va a decir Sabes que esta persona Como a mí me gusta Decir Una palabra Muy dominicana Creo Esta persona Está muy paloma Todavía O sea Está muy crudita Está Tiene apariencia De maduro Pero Pero no lo es Están conmigo Amados Entonces necesitamos Pedirle al Señor Señor Ensanche Mi territorio Que a pesar De mis vicios De construcción Entiéndase Todas Las malas cosas Las cosas Que están fuera De lugar En mi vida Del pasado Que todavía No están Donde deberían De estar Pedirle al Señor Que me ayude A tomar Las medidas Necesarias Para que mi vida Pueda estar Presentable Para cuando Me ponga Sobre más Hermanos Y eso Y eso lo veo En la Biblia En muchísimos En muchísimos Casos Hermanos O sea Donde el Señor Nos toma De siendo fiel Con lo poco Nos pone Sobre lo Lo más Josué No llegó A liderar El pueblo De Israel Porque era Buenmoso Bonito Y qué sé yo O sea Fue porque Porque fue fiel ¿No? A los pies De Moisés David No llegó a ser El primer rey El segundo rey De Israel Porque era Alto y famoso Así como su pastor O sea Llegó a ser Llegó a ser Rey ¿No? Porque fue fiel En lo poco Hermanos Y eso usted lo ve Por doquier O sea Las personas Dando muestras Que tienen la capacidad Para manejar más Porque supo manejar Lo menos Entonces Pidámosle al Señor Señor Ensancha mi territorio Pero en lo que Tú ensanchas Mi territorio ¿Cuál es el territorio Que tú tienes Ahora mismo Sobre ti? O sea ¿Cuál es tu esfera De influencia? En tu trabajo En la iglesia En tu familia O sea ¿Cómo tú te estás Conduciendo Y manejando En esos ámbitos Para que el Señor Pueda considerarte Mañana Para algo más? Porque ¿Saben qué? Todo Todo lo que Nosotros construimos Va a ser sometido A prueba Hermanos Va a ser sometido Como el ejemplo Político Que yo le puse Ahora Primera de Corintios 3 A partir del verso 12 Dice El que edifique Sobre este fundamento Podrá usar Podrá usar Una variedad De materiales Oro Plata Joyas Madera Heno O paja Pero El día del juicio El fuego Revelará La clase de obra Que cada constructor Ha hecho Están Conmigo Hermanos Entonces Ahora llega El turno De postularme Para tal posición Y ahora vamos a ver De qué yo construí Si yo construí De oro O de paja Están conmigo Amados Entonces Entonces ahora En la hora del juicio Que es un juicio real En el mundo político ¿No? Donde te sientan Ahí ante el Senado A cuestionar Tu pasado Y rebuscan Y es It's a dirty job But someone has to do Es una labor sucia Pero alguien tiene que hacerla Y And they poke you All the wrong ways O sea Ellos te pullan De todas maneras Para ver De qué tú estás hecho Hermanos Entonces necesitamos Pedirle al Señor Dame Señor La capacidad Para cuando tú Me extiendas Mi territorio Que el Señor Quiere extender Tu territorio Dile que está a tu lado El Señor Quiere extender Tu territorio Ahora Súmale a eso Dile Pero construye bien hoy Construye bien hoy No te ahorres No te ahorres Materiales En este momento Esto no es un momento Para Para buscar Penca de Árbol de coco No o sea Este es un momento Para construir Con los mejores Materiales Porque tu promoción De mañana Depends on it Porque la promoción De parte del cielo Para Para extender Tu territorio Depende De cómo tú Construyas Hoy día ¿Cuántos dicen a mí? Que tu mano Este conmigo Decía Decía Javes En su oración Que tu mano Este Conmigo Esta es una expresión Muy conocida Porque sabemos Que la palabra De Dios Y hay todo Un abanico Amplio Hablando De la mano De Dios Hablando De la diestra De Dios Hermanos La mano De Dios Es equivalente A la presencia De Dios Tú tienes Que anhelar La presencia De Dios En tu vida Esto no es Un asunto De Yo resuelvo Señor Si te necesito Yo te llamo No te preocupes Yo te llamo No te preocupes No te preocupes No te preocupes O sea Tú nunca Tú nunca Podrás Por ti sola Tú necesitas Tú necesitas Que su mano Te acompañe Tú necesitas Ser como Moisés Que cuando Dios le dio La encomienda Y la tarea Y la misión De ir Y presentarse Ante el faraón Y tome como premisa Que ya Moisés Estaba acostumbrado A desplazarse En los palacios egipcios Recuérdense Que Moisés No era un outsider O sea Él era un hebreo Pero fue criado Él era Más egipcio En cierto sentido Que hebreo Porque fue Desde chiquito O sea Criado A las faldas De la hija del faraón O sea Que Que él Podía decir O sea Esto es un ambiente Que ya yo conozco A todo el mundo Y todo el mundo Me conoce a mí Y estaba así Está conmigo Sin embargo Él no dijo Señor Te preocupas De que yo conozco A esta gente Esta gente Son mi padrastro Mi abuela La tía O sea Yo resuelvo con ellos Yo hablo con ellos No, no Él dijo Señor Si tú no vas conmigo O sea Esta misión Él la sintió Demasiado grande Y él se descalificó Un millón de veces Sí o no Amados O sea Cuántas veces Moisés no quiso Abort O sea La misión Decir Señor Esto eres para mí O sea Búsquete otra persona Yo no soy el hombre Para esto No me siento incapacidad Y Dios diciendo You're the guy O sea Tú eres la persona Señalada For such a time like this Como en los tiempos de Esther O sea Para La persona indicada Para esta misión Eres tú Y su única condición Mis amados Era Señor Si tú no vas Conmigo Si tu mano fuerte No va conmigo I want no part of it O sea No quiero participar De esto O sea Porque él entendía Lo chiquito que él era Entonces hermanos Que esa sea parte De nuestra oración Señor Que tu mano Me acompañe Que tu mano Vaya Conmigo Que bueno Cuando Jesús En sus notas finales Ahí De ese evangelio De Mateo Mateo logra Decir que Que de esas notas Últimas De Jesús Cuando le da Esa gran encomienda De ir Y hacer discípulos Etcétera Jesús termina diciendo Y solamente Para brindarles Confianza Sepan Yo estaré Con ustedes Todos los días Del mundo Hasta el fin O sea No van a estar Solos En ningún momento Mi presencia Irá Con ustedes Porque Dios Entiende Lo importante Que debe de ser Aunque a veces Yo le digo Señor Vamos a hablar En serio O sea Tu te das cuenta Que esta gente Son muy dadas A hacer Resolver ello Y cuando están Metidos en el hoyo Te están buscando a ti O sea Realmente O sea Así es que operamos Nosotros Somos muy capaces De decir Yo salgo a camino O sea Yo me tiro el agua Y doy brazos Ahí Y como hacíamos Los que no sabíamos Nadar en un principio ¿No? Lo veíamos tan cerquita Yo ahí Y dando brazos Llegábamos O sea Con la ayuda de Dios Porque yo no sé Cómo dábamos brazos Sin saber nadar Necesitamos hermanos Saber Que Dios va con nosotros Que no vamos solos Que su presencia Que su mano fuerte Que es el sello Para nosotros Moisés decía Si tu mano fuerte Y entiéndase Sus señales Sus prodigios El sello de aprobación De que yo no llegué aquí Llegué yo ¿Y quién es Modesto Sedano? O sea No, no El Hijo de Dios Que el mundo espiritual Sepa Modesto Sedano El Hijo de Dios Ah no Espérate Son otros 500 O sea Cuando la mano De Dios Te acompaña Hermanos Usted se lanza A hacer muchas cosas Porque usted sabe Que usted no va Con su propio nombre Usted va bajo el nombre Del Señor En el nombre de Jesús Cuando usted se lanza A algo Usted sabe Que usted no va Con sus propios Conocimientos Sino en aquel Que todo lo sabe Cuando usted se lanza A un proyecto A algo Usted sabe Que usted no va Con sus recursos Porque que tengo Que tengo yo Que tiene usted Pero cuando tú sabes Que tú estás provisto De las bendiciones espirituales De sus riquezas En gloria Hermanos Basta y sobra Para usted marcharle A cualquier cosa Que Dios ponga En su corazón Para hacer El Salmo 118 Versículo 14 Al 18 Dice El Señor Es mi fuerza Y mi canción Me ha dado La victoria Se entonan Canciones De alegría Y de victoria En el campamento De los justos Oigan lo que dice El salmista El fuerte brazo Derecho del Señor Ha hecho Proezas gloriosas El fuerte brazo Derecho del Señor Se levanta Triunfante El fuerte brazo Derecho del Señor Ha hecho Proezas gloriosas No moriré Sino que viviré Para contar Lo que hizo el Señor El Señor El Señor me castigó Severamente Pero no me dejó Morir Cuantos dicen Amén El brazo fuerte Hermano del Señor Hace proezas Logra hazañas Increíbles Que por su propio Peculio Usted nunca lo va a hacer Póngalo a prueba Hermanos En su matrimonio A ver como le va En su negocio Nuevo Póngalo a prueba A ver como le va Ponga al Señor Como mano derecha De su vida Y usted va a ver Como el Señor Lo va a bendecir Y lo va a prosperar El Salmo 145 Verso 16 Dice Abres la mano Y sacias con tus favores A todo ser viviente Wow Wow Abres tus manos Y sacias con tus favores A todo ser viviente Hermanos La mano del Señor Cuando somos acompañados Por la mano Del Señor A quien le temer A que me voy a rehusar Es como dice Romanos Capítulo 8 Verso 32 El que no es catimón A su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros Como no nos dará También con él Todas las cosas Un pensamiento Alto Profundo Ancho Que no se limita A lo eterno A lo del más allá Sino hermanos Honestamente En el aquí Y en el ahora Tenemos acceso A todas las cosas Que a él le pertenecen Entonces Cierra Jabes En su oración Y líbrame del mal Para que no Me dañe En ese sentido Me gustaría que fueran El Salmo 121 Salmo 121 Lo voy a leer completo Su Salmo hermosísimo Que habla precisamente De eso De como el Señor Nos libra De como el Señor Nos guarda De como el Señor Nos protege Salmo 121 Dice Levanto la vista Hacia las montañas Viene de allí Mi ayuda Mi ayuda Viene del Señor Quien hizo El cielo Y la tierra Él no permitirá Que tropieces El que anda Perdón Él no permitirá Que tropieces El que te cuida No se dormirá En efecto El que cuida Israel Nunca duerme Dice Adormece El Señor El Señor Mismo Te cuida El Señor Está a tu lado Como tu sombra Protectora El sol No te dará No te hará daño Durante el día Ni la luna Durante la noche El Señor Te libra De todo mal Y cuida Tu vida El Señor Te protege Al entrar Y al salir Ahora Y para siempre Es como Un eco De la oración Modelo Del Padre Nuestro En Mateo 6 Que dice Y no permita Que se damos A la tentación O no nos metas En tentación O dice también Obviamente ahí Y líbranos Del mal O del maligno Hermanos Dios quiere Librarnos Del mal Y de cuantas cosas No nos libra Dios Que ni cuenta Nos damos Hermanos Cuantas veces Dios Nos ha librado Y uno a veces Medio Lo suma Wow Pero Por un pelo O sea Y uno No quiere casi Ni analizarlo mucho Porque uno Le salta el disco Del corazón Viendo Lo cercano Que estuvimos A algún gran tropiezo O sea Y vemos como Dios Nos libró Y uno pudiera decir No eso fui yo Que O sea Entendí Recapacité Hice una movida Rápida Hermanos Dios Nos libra Del mal Y sepas Hermanos Que el diablo Is out To get you El diablo Está tirado A la calle Para hacerte Tropezar El diablo Está tirado A la calle Para hacerte Mal El diablo Está tirado A la calle Para hacer Que tus pies Tropiecen Pero necesitamos Hermanos Pedirle al Señor Que nos Que nos libre Que nos libre Que aun cuando Aparentemente No nos libra Sepase Que usted Está saliendo Airoso Sepase Que usted Está saliendo Victorioso Porque a veces Nuestra victoria No se ve Como una victoria Pero lo es Al final del día Hermanos En este mundo Ciertamente Vamos a tener Todo tipo De aflicciones De contratiempos En esta vida Se levantan Muchas cosas En contra Nuestra Para hacernos Caer Para hacernos Tropezar Para desalentarnos Para confundirnos Cuán importante Hermanos Que nosotros Permanezcamos De pie Que no permitamos Que el mal Nos dañe Porque Al final del día Hermanos Lo más importante Y oigan aquí Es Que El mal No te dañe No que No que quizás No te toque Porque a Job Le tocó el mal Si o no Y a Esteban Le tocó el mal O sea Lo apedrearon Y a Cuántos Santos No le ha tocado Un sin sabor Una oposición Alguien que se levanta Que acusa Que mueve Cielo y tierra En contra tuya Hermanos Lo importante Es que Que no te dañe A ti Tu alma Tu espíritu Tu mente Tu noción De quien es Dios En todo momento Han habido personas Como yo he dicho En otras ocasiones Que se han quemado En una hoguera Que el mal No lo dañó Están conmigo Han habido personas Que murieron Boca abajo Como el caso Del apóstol Pedro Que el mal No lo dañó Están conmigo Hay personas Que han muerto En el hueso Como decimos Los dominicanos En el chasis O sea Fruto de un Feroz cáncer Y el mal No lo dañó Porque yo Los he escuchado Hermanos Y me han puesto En vergüenza Ver la fe Con que ellos Stood their ground No sé si están Conmigo Personas En sus últimas En momentos Sumamente frágiles Momentos Que yo llamo Para que la esposa De joven entre Y diga Maldice a tu Dios Y acábatte de morir No Pero That person Knows better Hermanos No sé si están Conmigo Lo que estoy diciendo Que el mal No te dañe Es importante Hermanos No es Que me exonere Y me libres De todo incidente De todo contratiempo Esa no es la oración Hermanos Que el mal No dañe La esencia De quien tú eres Que fue La petición De Dios Daña A Job Como tú quieras Pero no le toques El alma O sea Es importante Hermanos Que nosotros Podamos confrontar Cualquier tipo De circunstancia Y sepamos Ver a Dios Sepamos Ver la mano De Dios Su mano Presente En nuestras vidas Hermanos Que su bendición Todavía está A mi favor Aunque no estoy Viendo resultados Favorables A mi A mi tema De salud Cuantos están Conmigo Amados Porque Dios Es siempre Bueno Su mano Nos acompaña Va a ampliar Tu esfera De influencia Hermanos Y te va a librar De que el mal Te dañe Hermanos Dañe Lo esencial En ti Porque Porque tu fe No reposa Sobre tus circunstancias Tus circunstancias No determinan Tu fe Es como los hijos Perdón Los amigos De Daniel No vamos A postrarnos A adorar Esa estatua Que usted levantó Y nuestro Dios Nos puede librar Puede o no puede Puede Y ellos metieron Una cápita Ahí por si acaso Y aunque no le dé La gana De librarnos Como quiera Nosotros no vamos A postrarnos A adorar A esta estatua Si en su soberanía O sea Él decide No auxiliarnos I'm good with that O sea It is well with my soul De que Él no me rescate En ese momento difícil Esa tiene que ser La actitud De hermanos Con la cual Nosotros vivamos Que el mal No me dañe Que el mal No me robe El gozo La paz La perspectiva La revelación El entendimiento De quien yo sé Dios es ¿Cuántos están conmigo? Estemos de pie